Vamos pa' la Guaira, más cerca, soltame Es el reto juvenil dentro del Plan Vacacional Comunitario 2023 que ya llega a 15 años y que es una oferta que da el gobierno bolivariano de nuestro comandante Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro para los jóvenes en este caso en puntos de alto impacto como esta playa en la Guaira con el hermano gobernador con el Movimiento Nacional de Recreadores y Recreadoras con los promotores deportivos, actividades culturales, turísticas, ecológicas, deportivas así que toda la familia disfrutar en los 23 estados y en Caracas Este es el único gobierno que ve la recreación como un derecho fundamental de los seres humanos está consagrado en el artículo 111 de la constitución y Nicolás Maduro le ha dado continuidad a una política del comandante Chávez Los recreadores estamos felices, alegres aquí llevando la suprema felicidad a todos los niños, a las niñas y además a la juventud como lo dijo nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías y lo sigue nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.